Música Oh ya lo supe, tu no eres mía Tanta por día de mi corazón Adiós para siempre, me voy alma mía Ha destrozado toda mi ilusión Buscando en las noches, las horas me paso Pensando, pensando, lo triste que estoy Música Mi hogar lo frecuento, con mucho retraso Camino y camino, no sé a dónde voy Tal vez en tu busca, siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca, lo voy a alcanzar Tal vez caminando, sepas iré mi alma Y logre olvidarte, y al fin descansar La noche está triste, las estrellas lloran Desde que te fuiste, nunca me abandonan Música Los árboles secos, la calle desierta La plaza está muerta, ya no oigo tu voz Música Tal vez en tu busca, buscando un fantasma Sabiendo que nunca, lo voy a alcanzar Música Tal vez caminando, sepas iré mi alma Y logre olvidarte, y al fin descansar